¡Hola! ¡Buenos días! Yo soy muy grande formante, les voy a contar un poco de mi vida y un poco de la vida de los personajes. Aquí en Alcalá en 2547, yo tuve 8 hermanos y mi familia era suyo. A los 8 años empecé a ir a la escuela, a los 16 años seguí yendo a la escuela y me encantaba el teatro. A los 22 años decidí ser soldado y luché contra los moros en la batalla telefónica. A los 33 años me casé con Catalina. Y ya me encantaba la cuestión y ya había escrito mi primera obra en el teatro, La Galatea. A los 58 años había terminado de escribir el ingeniero pelado Don José de la Mancha. Diez años más tarde, ya tenía terminada la segunda parte. ¿Qué pasa en los momentos? Es muy difícil desde la vida, pero creo que se me reconoce el libro. Lo que nunca me imaginé es que mi libro fue más cercano famoso en todo el mundo. En 1616 me muero. Si os habéis dado cuenta de que ya han pasado 400 años, ahora mis personajes los van a contar con su vida. Soy Don Fijote de la Mancha, el personaje principal de la obra de Germán. También soy conocido con el nombre de él, el caballero de la triste figura. Soy idealista y defensor de causas apenas en nombre de él, la justicia, la defensa de los débiles, el honor y el amor. Me preocupo más de los demás que de mí mismo. Me armo caballero y salgo en busca de aventuras para conquistar el corazón de mi amada Bustinea. ¡Oh, mi amada Bustinea! Tengo 50 años, soy seco de carne, gran manuador y amigo de la casa. Me paso el día leyendo libros de caballerías. Yo seré un gran caballero andante y salvaré al mundo de todos los malos. Soy un hombre, valiente y aventureo. Mi amada Bustinea estará orgullosa de mí. ¡Oh, mi amada Bustinea! Yo soy Sancho Campos. Tengo Don Fijote, de profesión lavadora. Tengo un gran corazón. Me convertiré en escudero de Don Fijote. Acompañándome, vaya donde vaya. Soy especial compañera. Intento devolver a Don Fijote, a la realidad que está viviendo. Don Fijote me prometió una mensura. ¿Sabes lo que es una mensura? ¡No! Es un gobierno de poca muerte, pero que para mí y para mi familia estaríamos felices. Soy Dulcinea. En realidad, soy Alcanta Lorenzo. Soy labradora y vecina Don Fijote. Soy un personaje matrimonio que solo se encuentra en la imaginación del famoso Don Fijote. Soy, para Don Fijote, soy la mamma de Don Fijote sobre la tierra. Y por mí, lucha cada día para brindarme su salvaje. A Don Fijote, que pareció bien, llame el título de señora. Y ponen el nombre de Dulcinea de Don Fijote porque yo soy del famoso. Yo soy Alcanta Lorenzo, una profesora de la regla de la riqueza del Don Fijote de mi padre. Soy una mujer que desde que Don Fijote está locamente enamorada y disfrutada de su imaginación y convertida en la más señal de su sueño. Sánchez dice que tengo mucha fuerza y potencia de voz, que de todos me abro, que de todos me abro. Como sabéis, también dice que abro. Soy, soy el caballo del Fijote. Él me puso su nombre porque le pareció alto, sonoro, adecuado para el caballo de los caballeros. Cervantes piensa que ni el caballo del Fijote se iguala conmigo. Don Fijote y lo mundo que yo desee en busca de la vida. Yo soy la modesta montura de Sancho Pausa. Me robaron como un Fijote diciendo un juego de ventura. Soy muy amigo de Resilante. Cuando estamos cansados, nos cruzamos el cuello uno a los dos y luego nos las camas. y nos cruzamos el cuello uno a los dos y luego nos cruzamos el cuello uno a los dos y luego nos cruzamos el cuello. Un día Sancho me dio un abrazo y un beso porque llevaba una gran aventura y echaba de menos los días que me cuidaba. Yo soy Pedro Pérez, el cura que busca mucho la casa del Fijote. Yo tuve la idea de quemar los libros de caballería en el Fijote. Discuto con él muchos asuntos relacionados con los caballeros. Yo dudo mucho que existan esos caballeros andantes que saben las novelas de caballeros. ¿Sabéis quiénes son esos caballeros? ¡No! Son los hombres valientes que luchan por el mundo como todos. Don Fijote quiere ser uno de ellos, pero se meten unos libros que yo después tengo sin cañer. Me llamo Maese Nicolás y soy el compañero de la segunda y soy el amigo de los Fijotes. Soy un visitario muy alejado. Yo a ayudar y cura a que varios hijos de caballería de los Fijotes. Y cuando se ven que eran vecinos, soy el que ayuda. Y es que el de los Fijotes nos preocupa que solo se ve la balanza y lo trae. ¡He luchado contra gigantes! ¡Que no! ¡Que eran morinos! Bueno, esto han sido todo. Me gustaría que disfrutárais de las aventuras y de las villeras, porque hay un montón de aventuras que les siguen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!